Un hombre de nacionalidad estadounidense deberá cumplir la pena de 20 años de prisión por asesinar a una mujer. La sentencia condenatoria la impuso el Tribunal Penal de Pérez Celedón al hombre de apellido Wright por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Calvo. El cuerpo de la víctima, que estaba semi-enterrado, fue encontrado por oficiales de la Fuerza Pública la noche del 26 de septiembre de 2017 en una finca en la localidad de Pequivalle en Pérez Celedón.